¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. Vamos a darle a esta pequeña torrecita de ojivas arcanas, que son todas estas torres. Pero estas las haré fuera de video, ¿no? Vamos a hacer esta de personajes, pues va a ser un video cortito, ya saben de qué estilo de videos. Vamos contra Devorah y pues vamos a darle, ¿no? Chinguesú, Chinguesú, vamos a darle con Devorah. De hecho creo que ya tengo además todo, todo aquí lo tengo y ya simplemente va a ser por, pues por la pelea contra Devorah. Video acá rapidito. Vamos a elegir ahora a Scorpion, ¿puedo elegir a Scorpion o puedo elegir a Sub-Zero? Porque son como que los, fuera de los de Noob Saibot, como que con los que más he intentado aprender a jugar. Pero pues tampoco es como que sea un maestro de ninguno de los dos, ¿no? Ni tampoco con Noob Saibot lo soy, menos con ellos. Pero vamos a intentarlo con otro personaje, que siempre los hago con Noob. Para también traer variedad de personajes en estas torres cortitas, ¿no? Estos videos cortitos. Venga, venga. A ver, esta. Oh, la madre, tiene Zyrax. Ok, ok. No vi los modificadores, pero tiene Zyrax. Ese misil no me agrada. Gracias. Au, ese misil no me agrada nada. Oh, la madre. Oh, el misil le pegó y la mató. Ok, esto fue muy cortito. Era muy cortito. Pero, pues, lo intenté. Fatality de arena. Este no, no hay fatality de... O si tal, no. Friendship no. Tú sigues su efecto en cadena. ¿Cuál? No hace mucho, no, bueno, de... Los de Scorpion. A ver. Cierto. Cierto, cierto. No recordaba los fatalities de Scorpion, la verdad. Hace tanto que no lo usaba y hacía fatalities con él. No recordaba cuáles eran. Muy bien. Muy bien. Nos pasamos a la primera. Nos ayudó muchísimo los dos cohetazos. La verdad. O sea, lo que sean, los dos cohetes nos ayudaron muchísimo. Pero bueno. Lo pasamos a la primera. Es lo que importa. No me importa nada más. Más que saber cuánto me tardo, ¿no? Pasé la primerita. Un arpón para Scorpion. Eso me agrada. Qué bueno que me lo dan. Muchas gracias. Y... Pues nada, gente. Espero les haya gustado el video. Ya saben que son videos súper cortitos. Nomás para cuando ustedes estén esperando algo. Pues puedan ver estos pequeños videos cortos. Y les pase más rápido el tiempo. Y nada. Espero les haya gustado el video, gente. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Y están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo. En las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío. Me pueden seguir en Twitch.tv. O en Azul Face. Y donde hago stream de varios juegos. También recuerden que están sacando muchísimas cosas. De el Combat Pack. De los Combat Cast. Y todo este tipo de cosas. Entonces, si quieren saber todo. Pues estén al pendiente del canal. Que aquí voy a ir subiendo noticias nuevas. Y todo ese tipo de cosas. En fin. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.